¡Bravo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, no, 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 no! Firmado el contrato. Muchas gracias, señora Francesca. Más bien, disculpe por la medidita de fuerza. No, discúlpame tú a mí por la demora. Pero tenía otros asuntos urgentes que atender. Pero de ahí a creer que me quería aprovechar de ti, Yuli. Es que el contrato tenía palabras bien raritas y con mi familia no entendíamos bien. ¡Bravo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Baca! ¡Baca! ¡Baca del caro, Romeo! ¡Baca! ¡Cambina! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube fuerte! ¡Sube! 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 O sea, que yo puedo estar loca. Siento más. ¿Miedo excesivo? ¡Ay! ¿Culpa intensa? ¡Cambio de humor! ¡Ay, no! ¡Estoy loca! ¿Charo? Coqui, no sé qué botón apreté que no me escuchabas. Sí, sí, sí. A mí también me pasa a veces, sí. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Solo llamaba para desearte feliz cumpleaños. ¿Te acordaste? No, no, no. En realidad me hizo acordar Jaimito. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿He o Francisco? ¿Qué podemos hacer? ¡Sólo de formación!